Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos desde el pabellón de la Unión Deportiva y Cultural Rochapea donde vamos a vivir un partido correspondiente a la Hockey Liga Plata femenina en esta categoría en la que el conjunto navarro va a intentar dar la sorpresa en lo que va a ser un partido emocionante ante el club patín Las Rozas, uno de los equipos más en forma del campeonato cuando vemos cómo salen en estos momentos al cuadrilátero al 40 por 20 donde vamos a vivir un partido intenso entre el conjunto local del que repasaremos las alineaciones y la formación rápidamente y el conjunto capitalino, el conjunto madrileño, el equipo de Las Rozas que visita hoy las instalaciones de Pamplona de estas instalaciones de la Unión Deportiva y Cultural Rochapea dispuestas a intentar seguir en lo más alto de la tabla en esa persecución que están teniendo con el Nacho Iteja, el ex Patin Nalón, el conjunto navarro que forma con Garas y Leranos Irune Pérez, Sara Pino, Sayora Reintzar, Miriam Irurtun, Irati Ezcurra, Usu Ezcurra, Usuela Reintzar, Gabriela Funes y Anne Garayalde, dirigidas por Miquel Iglesias. Por parte del conjunto madrileño vamos a ver qué equipo dispone hoy el equipo que dirige Carlos Sánchez. Ahí estamos viendo el club Patines Las Rozas, María Santibáñez, Yulia Galeasi, Luana Álvarez, Clara Cacho, Luz Guido Camila, Cristina Alfonso, Aitana Cata, Mónica Villaró, Lucía Dovao y Cristina España. Como decíamos, míster, entrenador Carlos Sánchez y con nosotros para hacer esta retransmisión más amena, sobre todo a la par que didáctica y también en la que vamos a aprender en esta disciplina, en este hockey con patines. Tenemos y contamos hoy con la colaboración de Marcos Serrano, a quien saludamos ya. Muy buenas tardes, noches Marcos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a esta Casa Navarra Televisión, en la casa madre del deporte navarro y que hoy vamos a contar lo que sucede en el 40 por 20 entre estos dos equipos. ¿Cómo ves el partido Marcos? Muy buenas. Vamos a ver cómo transcurre el partido. Claro favorito al conjunto madrileño, en principio, a priori. Bueno, vemos. El partido debe ser muy largo y vemos a ver, sobre todo la defensa, que estará ahí el partido. Bueno, pues las claves que pasan por esa defensa que comentas. El conjunto navarro que comenzó muy bien la temporada ganando el primer partido, pero que después se han venido cuatro derrotas consecutivas. Bueno, hoy juegan en casa y siempre es un plus jugar en casa. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Marcos Serrano, cuando también vemos a los contendientes arbitrales de la Real Federación Española de Patinaje, quien organiza esta competición. Y vamos a repasar los quintetos iniciales porque ya vemos sobre el 40 por 20 a la guardameta Navarra con el número 30 portando a Garasi Leranoz. Al mismo tiempo que también vemos cómo, por parte del conjunto madrileño, va a actuar en portería la chilena María Santi Báñez. El resto del quinteto inicial por parte del conjunto navarro. Tenemos la disposición cuando inicia el partido. Serán dos tiempos de 25 minutos. Y bueno, pues la primera intención, el conjunto capitalino, el conjunto de las Rozas, moviendo rápidamente el balón. Más que el balón, la bola. Tocando Mónica Villarola, capitana de este equipo, transitando por detrás de la portería, jugando hacia el perfil zurdo, donde va a salir la jugadora Julia Galeasi, pero buena defensa del equipo navarro, que intenta armar directamente la contra, aunque recupera rápidamente, en este caso, Luana Maite Álvarez, la argentina. Tocando Mónica Villarola, ya en campo contrario. Hay que recordar, Marcos, que los equipos disponen de una posesión. ¿De cuántos segundos es? De 24 segundos. 45 segundos. 45 segundos. 24 de básquet. Eso es, 24 es en baloncesto. 45 segundos, además de 5 segundos para pasar a campo contrario, donde ya juega el equipo visitante. Lo intenta, de nuevo, asciciando con una presión importante. Es Camila Guido, retrasando la velota. Hacia Mónica Villarola, la capitana, jugando de nuevo, hacia el perfil zurdo, donde está Camila Guido, jugando por detrás de la portería, buena defensa también de la Rochapea. Las navarras, como decíamos, formando con la capitana Miriam Irurzun. Irati Escurra, Usuela Reintzar, en este quinteto inicial. Y Ainara Casado es la número 7, la última del quinteto inicial del conjunto Navarro, que nos faltaba por decir y nombrar. Precisamente, ahí la tenemos, protegiendo la bola, jugando hacia atrás. Ahora es la capitana, Urra. Qué buen avance, Marcos. Muy bien, eh. Muy bien, bien bloqueado y vamos a ver qué hay que buscar la portería. Bueno, el disparo. Muy buena, muy buena. Buena parada también de la guardameta. Primera acción de peligro para el equipo Navarro. Muy buen disparo. Y ahora la réplica también por parte de las Rozas y buena disposición de Garasi. Leranoz para evitar el primer tanto del partido. Bueno, intercambio de golpes en esos primeros minutos, Marcos. Sí, sí, sí. Muy… A ver, ojo. Se va alta. Vale. El disparo. Bueno, ahí infracción. ¿Me señalan los colegiados? Alta. Alta, ¿no? Sí. Bola alta. Bola alta y bola para el equipo local. Bola para el equipo local. Bueno, podemos explicar, ¿no? Para aquellos telespectadores que estén siguiendo el partido en estos momentos que no sepan lo que es una bola alta. Cuando va por encima del poste. Cuando la pelota, la bola, en este caso pelor, va por encima del poste, se decreta bola alta y es lo que han señalado los colegiados, que ahí los vemos apartándose. Porque intentaba el equipo visitante progresar por la parte izquierda. Era infracción por parte de Lerano. Saca rápido. El equipo madrileño. Defendió rápido. Buena acción ahora también otra vez una vez más a nivel defensivo. Ahora sí. Y se puede armar la contra. Miriam. La bola que llegó a Usuela Reynzar. Se le escapó el control y es Miriam Irurzu, la capitana. Jugando para Inara. Retrasando para Irati Ezcurra. Una de las dos parejas de hermanas que tiene este equipo. Intenta salir por el perfil diestro. El club Patil Las Rozas. Ahí se oyen los frenazos. Muy característicos también de esta disciplina deportiva. Sobre el parquet de cómo resuenan los frenos. Ahí está la acción defensiva por parte de Irati. Avanza bien el conjunto madrileño. Lo intentaba Luana Álvarez. Bien defendido por parte de La Rocha. Y transcurridos ya los cuatro primeros minutos de este partido de la OKLiga Plata-Iberdrola. Donde como comentábamos. Ahí hay falta. Falta local. El conjunto local después de la primera victoria. Intentando revertir la situación. Después de cuatro derrotas. Qué bueno. El avance de Inara por el perfil diestro tiene que retrasar. Combinando hasta la izquierda. Atención a Irati. La entrega sobre la rival. Puede armar bien la transición. Bien defendido. Bien taponado Marcos. Muy buena. Muy buena. Ahora tienen que correr. Muy buena acción a nivel defensivo. Ahí está la acción. Lo intentaba Inara. En boca de gol el remate. La pelota se fue arriba. Ahí estamos viendo cómo estuvo muy atenta la número diez. La guardameta María Paulina Santibáñez. Para evitar la acción de peligro. Sacó el stick. Pero bueno, ha sido invalidada por el árbitro por estar en el área de portero. En el área de portería antes de que llegue la bola. El disparo desde lejos. Lo intentaba la capitana Mónica Villaró con toda la intención del mundo. La bola que salió rozando el poste diestro de la portería defendida por Rikarashi. Leranov. Primeros cambios. Entra Sayoala Reintzar al parquet al 40 por 20. ¡Uy! Progresaba la propia Sayoala por el perfil diestro. Mueve la bola. El conjunto navarro. A Inara retrasando hacia atrás. Lo taponó bien. ¿Cómo estás viendo, Marcos, al conjunto que dirige Miquel Iglesias? Bien. Veo mejor al equipo visitante a la hora de atacar. Sobre todo en estático. Jugan con una jugadora detrás de portería. Y veo que el equipo local le falta un poquito jugar entre palos y con una jugadora detrás de portería para subir y bajar la pelota. Bueno, esa táctica, ¿no? De conseguir... Si te fijas ahora, mira el equipo visitante, como tiene una persona que tiene una jugadora por detrás. Sale a bloquear. A Luana Álvarez. A tener un bloqueo en directo. Qué bonita la acción y bien defendido. Bueno, pues esas cuestiones tácticas en las que hoy Marcos Serrano nos va a acompañar para desgranarnos todo esto y poder conocer más en profundidad del hockey patines. Pues aquí, si te fijas, aquí se juntan tres y se abre nevanda. No tienen... Sí, una disposición como de 2-2, ¿no? 2-2 y claro, al final peligro se crea... Atención a la acción de Sayoa, que esa acción que percutía por el perfil diestro hacia adentro y con el stick dominando la bola. Dentro, de fuera, hacia adentro. Y finalmente buena acción defensiva también del conjunto madrileño, comentabas Marcos. La táctica del equipo del club patines, las rozas. Como venía, ¿no? Desde atrás de portería para armar el bloqueo. Ahí está de nuevo el bloqueo, la acción al segundo palo. La presión ahora es alta, recupera la bola en campo contrario. Muy bien, Luana Álvarez, la jugadora argentina del equipo madrileño, que está haciendo... Bueno, pues de las delicias ha entrado también. Buena diagonal. Julia Galeasi. El chute. Muy buena acción ahí. Y gol. Y gol en el rechace. El primer tanto del partido. Vamos a ver quién termina por transformarlo. Verdaderamente. En el minuto siete y medio de partido, ahí estamos viendo la acción. Qué bien el bloqueo para limpiar la zona de dentro y llegar desde la derecha. Y prácticamente, bueno, pues vamos a ver que se ha sido algo casi como hasta en propia meta. Aunque finalmente la última en tocar con el stick es... Ha sido Julia Galeasi quien se convierte en la primera goleadora de este partido, que vemos todavía que le cuesta subir al marcador 0-1. Cuando también, bueno, pues situación de tiempo muerto por parte del entrenador Navarro. Como estás viendo estos inicios de partido, comentabas, ¿no? Que al equipo visitante se le veía más fluido en ataque. Más fluido. Están jugando muy bien, pero están haciendo muchos bloqueos indirectos, que al final cuenta mucho. Y bueno, vamos. Pues les cuesta. Al Rocha le cuesta correr. Cuando recuperan la pelota hay que correr para arriba. Sí, ¿no? Hay que correr. Hay que salir rápido. Hay que salir muy rápido. Y al final, porque hay un equipo encima que ataca muy bien, como es el equipo madrileño. Bueno, cuando tienes que recuperar tienes que correr. Tienes que correr y cuando te quedas parado no... Salir rápido, ¿no? Para intentar, bueno, pues evitar el regreso. Está costando, está costando, sí. Ahí veo que está costando. Y el equipo madrileño está haciendo mucho, mucho daño. Con la persona detrás de portería, con la jugadora detrás de la portería, otra en el área del penalti y haciendo muchos bloqueos indirectos. Bueno, es uno de los equipos favoritos al ascenso. Llega en segunda posición a tres puntos del líder. Mientras que el conjunto Navarro pelea por mantener la categoría después de esa primera victoria en la competición doméstica. Han llegado cuatro derrotas. Hoy también es complicado el equipo que hay enfrente y Marcos nos está desgranando las claves, ¿no? Si quiere tener alguna opción, la Rocha pasa por transitar rápido y una vez que roben la bola, salir rápido al contragolpe. Juega de nuevo el equipo madrileño. Campo propio. Vuelta a campo contrario. Una vez más jugadora por detrás de portería. Diagonal la del mediocampo y... Luana Álvarez, cómo corta, ¿no? Con esas diagonales. Una vez que ya recibe, ahí se veía otro bloqueo para limpiarle el disparo. Y una persona al segundo palo. Y una jugadora al segundo palo. Las claves del hockey patines, ¿no? No, el peligro se hace en la portería. Al final y al cabo de... Y ahí, mira, ahora sí que estamos viendo cómo salen a correr rápido, ¿no? Ahora muy buenas y ahora se han abierto muy bien. Ahora sí que han salido muy bien. Esa es... Por ahí pasa partido, ¿eh? Una buena defensa y una buena salida. Creo que Miquel Iglesias en ese tiempo muerto es lo que ha insistido a sus jugadoras, ¿no? Es decir, oye, mira, ellas van a llevar la iniciativa, nos van a someter con ciertos desmarques a lo largo de todo el partido. Pero tenemos que estar activas tras la recuperación, ¿no? Y ahí se ha visto, ¿no? Un cambio. Ahí se ha visto, ahí se ha visto, sí. Al final hay que correr. En el hockey y prácticamente todos los deportes. En todos los deportes. Si no corres, ¿no? Si el rival corre más. Bueno, pues estamos viendo, ¿no? Cómo después del gol y ese tiempo muerto ha habido un cambio por parte del conjunto navarro que se anima tras el primer golpe por parte de Yulia Galeassi, que ha sido la jugadora encargada de abrir la lata en esta tarde en este pabellón de las piscinas del conjunto local, la Unión Deportiva y Cultural. Rocha Pea intentaba Sayoa por el perfil diestro y ahora quien sale rápidos, el conjunto madrileño, balón al segundo palo. Bien, Galeassi atenta para abortar la jugada de ataque. Vamos a ver si hay opción de contra. Muy bien, Miriam Irurzun. Jugando con las arrancadas y las frenadas. Jugando ahora por detrás de portería. Ganando profundidad el equipo navarro. Vuelta atrás, Ainara en amplitud hacia el perfil diestro. Un poquito de posición en campo contrario. Esperando movimientos. Ainara por fuera. Orientada hacia la esquina izquierda. Va a encontrar un compañera en el fondo. Retrasa la pelota. Hacia la capitana. El disparo lejano. Deirati escurra. Bueno, pues una acción larga, ¿no? De combinativa. Sí, bien acabada. Con un chute frontal. Con una jugadora delante de portería. Muy buena parada. La acción individual también por parte de Mónica Villaró. Y buena acción de Garassi. Entre palos. Para abortar esa jugada a nivel individual. Ahora Luana Álvarez. Levantó la bola con maestría. Se le elevó. Sigue que busca la acción individual. Es muy difícil lo que acabamos de ver. Respondió bien Garassi. Bueno, estamos viendo en estos diez primeros minutos cómo el equipo visitante está haciendo gala de por qué está situado en la parte noble de la tabla clasificatoria. Sí, están jugando muy bien. Están buscando muy bien el centro, los segundos palos. Ahora hemos visto esta jugada elaborada. En la que, como bien decías, todo pasa por terminarla en el segundo palo, Marcos. Exacto. Ha entrado también Aitana Gata al terreno de juego. Está la goleadora. Yulia Galeasi, la capitana. Mónica Villaró, quien conduce la bola. Hacia atrás. Ganando amplitud. Atención al avance. Por la parte izquierda, el jugador argentino. Dispara a la madera. Bueno, al metal. Al metal. Al metal. Un golpe en la boca. Ojo. Sí, sí. Bueno, al poste. Sí. Ha hecho muy buena diagonal, la han dejado muy sola y al final tiene mucho peligro. Caminamos hacia el ecuador de esta primera mitad. Victoria momentánea por parte del conjunto de las Rojas que intentan esta transición a buscar allanar el camino hacia la victoria. Pero buena defensa del conjunto Navarro, la contrarréplica. Ahí viene Ainar a la acción individual. Protesta al público. Que se vuelca con sus jugadoras. Al final, mejor entrada de la que se preveía a escasos minutos del comienzo de partido. Y animando al equipo Navarro su afición. Al equipo que dirige y comanda a Miquel Iglesias. Ataca por el perfil zurdo. El equipo arlequinado. El conjunto madrileño. De las Rojas. Ahí está su capitana, Mónica Villaró. Otra vez avanzando hacia la parte diestra del rectángulo del juego. Nuevamente desmarca el segundo palo Marcos, donde llegan hasta dos jugadoras. Es lo que están buscando todo el rato. Pasivo. Acción de pasivo. Coméntanos. La acción de pasivo. Es que han completado el tiempo de posesión. Los 45 segundos. Los 45 segundos de posesión. Bueno, pues se agotó el casi el minuto que ha dispuesto el equipo madrileño para finalizar la jugada. Recupera la bola del conjunto Navarro. Error en la entrega. Superado ya el Ecuador de esta primera parte. El primer cuarto de partido. De momento, victoria visitante 1-0. Lo estamos contando aquí en Navarra Televisión. La casa madre del deporte Navarro. Donde mañana también estaremos en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra. Desde las 12 del mediodía. Para narrar y contar lo que sucede en la Liga Bultra de Rugby Inclusivo. Entre el Liruña Rugby Club. Cuando vemos esa acción de peligro. Ahora por parte del equipo madrileño. Y el Hernani. En lo que va a ser un partido atractivo, bonito. Para conocer también. De la mano de esta casa. El Rugby Inclusivo. Mueve con ritmo. Y dándole virulencia a la bola en cada acción. El conjunto madrileño. Buen posicionamiento a nivel defensivo. Del conjunto local. Esperando el error. Del equipo madrileño. Pero que no llega. Atención a la contra. Mónica Villarro. El reverso. Buscaba por dentro a Julia Galeazzi. Recoge la bola. Guido. Ahí está Guido jugando de nuevo hacia atrás. Con Villarro. Guido de nuevo. Percutiendo por el perfil diestro. Valor en segundo palo. Pelota en segundo palo. Llegaba en boca de gol. Julia Galeazzi. Pero finalmente... No terminó de enganchar bien la bola. Por poco. Por poco. Porque estaba muy sola. Buena acción. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Otra vez. Pasivo. Está en la amenaza de pasivo. Ha interpretado el colegiado que se verá el lanzamiento. Otra vez 45 segundos. Y de nuevo, pues casi un minuto para armar el ataque. Atrás. Galeazzi con Villarro. Villarro acelerando la acción por dentro. Sale finalmente. Encuentra Guido. Buena defensa del conjunto Navarro. Atención. Muy buena parada por parte de Garazzi. Muy buena mano. Muy buena mano. Tamponó el disparo ahí cuando prácticamente Galeazzi buscaba su segundo tanto. Y muy buena mano, Marcos. Muy buena. Muy buena porque parecía que ya estaba vencida. Y muy bien. Muy buena sacada. Tiro de reflejos la guardameta. Foral. Para evitar el segundo tanto. Del equipo capitalino. Usué por el lado izquierdo. Frenando. Tocando hacia Inara. Inara hasta el costado diestro. Lo intenta la rocha. No encuentra el camino por dentro. Lo buscará por fuera. Viene Usué de nuevo a recoger la bola. Usué escurra. Y Usué la reinza ahora. Jugando hacia el perfil diestro. Descargando de cara. Usué escurra. Jugando Sayoa. Era una buena acción de peligro pero intenta armar la contra. Las Rozas sacó el stick a pasear. Y se vuelve el partido de ida y vuelta, Marco. Estamos viendo acciones en un lado y en otro. Sí. Y la verdad que está siendo un partido atractivo, por lo menos. El disparo. El lanzamiento de Galeasi. Y de nuevo buena reacción de Galeasi Leranoz. Que está manteniendo un porcentaje alto de paradas. Sí. Sí, sí. Está parando muy bien, la verdad que sí. Buen bloqueo, buena diagonal. Que viene el lanzamiento. Se elevó la bola y buena manopla y buena respuesta por parte de Paulina Santibáñez. La cáncervera chilena. Juega Galeasi retrasando hacia Villaró. En amplitud hacia el perfil izquierdo. Cambios también. Vuelve a entrar Luana Álvarez. En sustitución de Galeasi. Más cambios por parte del club patín Las Rozas. Entra en el parqué. Cristina España. De su aparición en el partido. Intenta Sayoha con una conducción alegre. Muy buena. Armándose el disparo. El lanzamiento se perdió por encima. Pero bueno, muy buena acción individual. Buena acción de Sayoha la Reinsar. Falta. Y ahí falta. Como bien avanzaba Marcos Serrano. Acción en falta. Bueno, qué buena conducción de Sayoha. Muy buena. Sí, sí. Muy buena diagonal. Busca muy bien el chute. Y se la ha ido por muy poco, sí. Bueno. La acción de falta. Sí, lo interpretó bien el colegiado. Hacia atrás. Retrasando el esférico. Irati. Irune Pérez en pista. Con la bola. Jugando en amplitud. Oh, buscando ahí desde muy lejos, eh. A la jugadora desmarcada. Hacia el poste. Pero defendió bien el equipo capitalino. Lo intentaba Irati. Escurra con ese pase que nos sorprendía a todos, Marcos. Buena presión de Irune Pérez. Presionando sobre Luana Álvarez, que sale vencedora con el reverso. Partiendo de la izquierda. Cruzando hacia el campo contrario. Retrasando la acción. Bajando en el ritmo ahora el equipo visitante al partido. Le interesa porque va por delante. Quien tiene que acelerar y llevarlo a ritmos altos es la Rocha. Atención a la conducción perfecta. La diagonal, como dice Marcos. Buena recuperación por parte de Luana Álvarez. Segundo palo. En la salida de Irune buscaba segundo palo. Y buena defensa, eh. Buena defensa. Cuando buscaba en la bola Luana Álvarez sobre Mónica Villaró. En el segundo palo. Apareció para cortar bien. Ahí estamos viendo la acción. Como llegó muy bien. Usué Escurra. Para evitar el... Bueno, lo que hubiese supuesto una acción clara de peligro. Del conjunto arlequinado. Por el perfil diestro. Jugando a Cirune Pérez. Defiende bien. El club patín Las Rozas. Restan seis minutos para la conclusión de este primer acto. De momento 0-1. Buena mano ahora de nuevo. Sin despeinarse Garasi. Garasi Lerano tiene que frenar la acción el equipo navarro. Usué Larraizar. Jugando para Usué Escurra. Retrasando Irune Pérez. En conducción por la parte diestra. Ahí desmarca el segundo palo. Ahora jugando por detrás de portería. Frenar y empezar de nuevo. Irante Escurra. Se le escapó el control con el Stigno Fogueno. No amortiguó bien la bola y se perdió por encima de la valla. Y posesión para el equipo madrileño. Madrileño que hace un cambio de prácticamente todas las cuatro jugadoras de campo. Sí. Al menos tres seguro. Huido. En esquina diestra. Intentando salir. Esquina España. Estaba adentro. Detrás el esférico. La bola. Campo contrario. Cinco minutos para la conclusión del primer acto. 0-1. Rochapea 0. Club Patín La Roza es 1. Atención ahí al desmarque hacia el segundo palo. Qué bien lo ha visto. Golazo. Qué golazo. Qué buena acción. La conducción hacia adentro de Luana Álvarez. Un desmarque perfecto en ruptura hacia el segundo palo. Ganando bien la espalda y finalizando de manera espectacular ante la que Garasi Leranoz no ha podido hacer nada. Y estamos viendo qué buen desmarque. Muy buena picada. Y de nuevo Galeasi que hace su segundo tanto en su cuenta particular. Se está convirtiendo en la protagonista del partido. Qué buena asistencia. Pero qué buena finalización. 0-2. Muy buena combinación por el equipo madrileño. La verdad que sobre todo el pase con mucha intención y la definición perfecta. Sí, sí. El pase al espacio para hacer daño. Encontró bien la espalda. Ganó en velocidad Galeasi. Y acabó la acción. Ahora saca bien el pie. Garasi. Leranoz. Galeasi bajándole de nuevo ritmo al partido. Luana Álvarez tocando sin profundizar. No tiene prisa. El conjunto de las rozas. Buena defensa de Irune ahora. Uy. El disparo. Lanzamento el rechace. Muy defendido. Buena parada ahora de nuevo otra vez. Muy buena. Muy buena. Sí. Y muy buen remate. Buena acción. Muy buena. El combinado arlequinado que quiere poner tierra de por medio. Como ha hecho con el segundo tanto. Quiere buscar el tercero. Lo que sería ya una situación muy complicada para el conjunto. Que hoy actúa como local en estas instalaciones. Intenta salir a la contra. Era Usué quien lo intentaba. Y ahora es de nuevo el equipo madrileño. Balón a segundo palo. La entrega fue demasiado larga. Y recupera la posesión de la bola. El combinado foral. Irune. Jugando para Usué. Descargando de espaldas. Hacia. Usué Larraizar. Ereirati quien buscaba la profundidad con esa bola. El largo. Luan Álvarez. En conducción. Arma el stick. Y esa bola que se marcha. Ligeramente desviada. Mantiene la posesión. El combinado. De las rozas. Tranquilidad. Bajándole ahora ya claramente el ritmo al partido. Le interesa. Hasta el descanso le interesa bajar el ritmo. Haciendo patinar en exceso también a las jugadoras navarras. Que tengan que sufrir. Otra vez desmarque por detrás de portería. Para aparecer y armar el stick. Abriendo el ángulo hacia el perfil zurdo. Y tenemos situación de tiempo muerto. Marcos, ¿cómo estás viendo el partido hasta el momento superior? El conjunto visitante. Sí. Que lo está plasmando además en el marcador. Sí, sobre todo en ataque están haciendo el trabajo muy bien. Muy bien. Se le ven con más recursos. Sí. Más estructurado. Un equipo más estructurado. Están haciendo muchos bloqueos indirectos. Que es muy importante. Y están muy bien. Bueno, también va con el presupuesto. Vemos jugadoras extranjeras. Sí, ¿no? Como en el caso de Luana Álvarez. La guardameta también Paula Santibáñez. Bueno, mientras que el combinado foral con todas jugadoras de casa. Importante también eso a destacar, ¿no? El trabajo. Muy importante. Que se está haciendo aquí en la Rocha P.A. Para trabajar. No solo con el equipo femenino. También con el equipo masculino. Pero bueno, hoy con el equipo que dirige Miquel Iglesias. En lo que está haciendo esta primera parte. Además, ya presagiábamos un partido así. Viendo las distancias clasificatorias. Marcos. No, pero bueno. Al final es 0-2. Está compitiendo bien. Está compitiendo muy bien. Están defendiendo bien. Y queda partido. Es lo que hablamos. En el hockey en un minuto puedes marcar tres goles. Así que no desista. Le vino bien el anterior tiempo muerto al equipo navarro. Al que ya se le vio salir y correr más rápido después de ese 0-1 que llegó muy pronto. Quizás ese ha sido la rémona con la que está teniendo que batallar el conjunto navarro. Que muy pronto ya en el minuto tres de encuentro se le puso costa arriba. Sí. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto son capaces de darle la vuelta a esta situación adversa. El equipo que dirige Miquel Iglesias. Lo van a intentar las jugadoras que están compitiendo muy bien. Nainara buscaba el balón al espacio en la carrera de Isúel a realizar. Recupera el combinado arlequinado Luana Álvarez. Sin duda una de las mejores jugadoras en la que hemos visto sobre el parqueada. Ahí había acción de posible penalti. Bueno. Nada. Para mí nada. Así lo han entendido también los colegiados. No hay nada. Una situación en la que bueno con la velocidad, ¿no? Y al notar el ligero impacto. Sí. Pero no hay intención de derribar contacto. Pero no. A ver si hay una repetición. Pero no. A simple vista. Bueno, pues entra en pista Gabriela Funes. Quien lo intenta por el perfil izquierdo. Tiene que frenar. Y encontrar la salida por detrás. Donde ha encontrado a Miriam Irurzu. Que probó el disparo. Lejano, pero esa bola. Ahí estamos viendo la acción. Ahí estamos viendo la acción en la que evidentemente, como bien comentabas Marcos, no hay nada. Resbala a la jugadora. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la acción ahí. Y nada. 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 Tampoco fue una acción protestada. No. No, no, no. Pero bueno, la velocidad de la acción nos llevó a pensar en primera instancia que podía haber una pena máxima. Sin embargo, hemos podido comprobar, Marcos, gracias a nuestro equipo de realización, que no hubo nada. No. No, no. Está muy bien. El árbitro muy bien. Estaba teniendo un partido muy tranquilo también por parte de las jugadoras. No está viendo nada. Irune Pérez jugando a espaldas, girando, encontrando a Inara. Una de las jugadoras que comenzó el partido desde el inicio. Retrasando para la Capi, Miriam. Otra de las que también se le deja la bola atrás. Gabriela Funes. Lo intenta Gabriela. Tiene que volver porque ha perdido la bola. Atención a Luana Álvarez, la contra. La transición. ¡Qué bien! ¡Qué bien aguantó Garazzi! Lo obligó a salir por la izquierda y no a finalizar. Manténse la encontró una compañera y ella fue más dificultoso. Lo vuelve a intentar Villaró. Mónica Villaró. Buena acción de Garazzi una vez más. Yéndose al suelo. Tamponando bien los ángulos. Gran guardameta la que tiene el conjunto navarro. Muy bien, muy bien. Ha tapado muy bien. Como bien dices, el hueco. Lo ha aguantado muy bien hasta el final. Pero bueno, ha sacado un buen recurso, un buen pase atrás. Sí, la estima que la entrega, claro. Ha sido muy buena. Al final... Cuando llegamos al intermedio. Descanso en estos momentos. Rochapea cero. Club Patín Las Rozas. Dos. Llegamos al intermedio. Marcos. Rápidamente una valoración de lo que ha sido. La primera parte. Bueno, el equipo madrileño muy bien. Atacando muy bien. Yo creo que falta atacar un poquito más por el equipo local. Los contragolpes. Pero bueno, hasta ahí está defendiendo muy bien. El equipo local está defendiendo muy bien. Muy bien la guardameta. Muy bien. Vale, pues nos marchamos en estos momentos hacia la información que ofrece esta casa. Así que les dejamos con los servicios informativos. Nosotros regresamos para contar la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!